hola queridos alumnos queridos estudiantes aquí nuevamente el profe brandán en una nueva clase de informática si adivinaste es en tu canal en el canal del profe brandán exacto estamos aprendiendo un montón de scratch junior y si seguramente ya estás programando en tu casa desde cualquier dispositivo móvil desde tu celular desde tu tablet desde tu compu de donde sea pero ya estás programando y querés más y querés averiguar más y querés aprender nuevas herramientas seguro seguro que sí sabes que me contaron que la familia también está participando me contaron que la familia también está programando con vos me han contado que más de uno de los papis ya tiene scratch junior instalado en su celular mirá que rápido llegan las noticias así que bueno la idea chicos es jugar es aprender y es compartir sobre todo compartir y si la familia aprende también bienvenida sea aquí vamos a recomendar el canal del profe brandán para que cada vez sean más sus suscriptores que puedan entrar en el canal y poder ver estas herramientas que seguramente para el cole te van a venir seguramente más que bien así que bueno vamos a empezar a compartir pantalla y vamos a entrar en el scratch junior para aprender lo que dijimos que íbamos a aprender la semana pasada la gran posibilidad de entrar a editar nuestros personajes con distintas opciones en las cuales ya las vas a empezar a aprender bien vamos a esperar un instante que se abra la ventana de scratch juniors aquí vamos ahora hacer un clic en la casita como corresponde y vamos a ir en este caso por ejemplo a utilizar uno de los personajes fíjate cómo empezamos a modificar los personajes te acorda de este personaje sé cómo no te vas a acordar si lo estábamos evitando y como aquí en este pincelito mira qué fácil mira qué práctico mira qué rápido hacemos un clic aquí si vos querés cambiarle el color a algunas de estas opciones tranquilamente lo podés hacer con los colores que aparecen aquí y todas las herramientas que vamos a empezar ya a describir vamos a suponer que el color que vos tenés un color piel lo querés hacer un color un poco más naranja entonces más claro hacemos un clic en el tachito de pintura y lo tiramos aquí fíjate lo tiramos aquí y automáticamente tenemos cambiado el color la camisa ahora la quiero el color azul entonces vengo para este lado muy bien el pantalón lo quiero de un color color marrón hacemos un clic y muy bien los zapatos lo quiero de color negro hacemos un clic ahí y el sombrero lo quiero de color negro también fíjate automáticamente tenemos un nuevo personaje parecería verdad bueno mira vamos a empezar a explicar ahora otra cosa mira te muestro estas dos flechitas si nosotros recién que lo que hicimos te acordás que lo hicimos mira si yo hago un clic acá automáticamente empieza a deshacer toda la acción que estuvimos haciendo o sea va para atrás todo lo que hiciste lo podemos volver a establecer con la flechita que va hacia atrás y si vos querés restablecer todo entonces vamos para adelante y vuelve a aplicarse recordá esto deshace para allá para allá para allá para atrás deshace y rehace para adelante para adelante te queda claro una deshace la acción anterior y la otra la rehace nuevamente entonces una de las flechitas es la flechita de deshacer y la otra flechita la que está a este lado en la flechita de rehace queda claro estamos bien hasta ahora podemos seguir vamos adelante tenemos aquí por ejemplo unas líneas que estas líneas yo las puedo cambiar del color que yo quiera y puedo empezar a trazar y dibujar por ejemplo lo que yo quiero por ejemplo puedo dibujar una montaña o puedo hacer una firma o puedo poner ejemplo no sé cualquier cosa que a vos te guste y estos trazos que yo voy a ir dibujando tipo caminito curvas lo que quiero lo puede ser de los distintos colores simplemente lo que tengo que hacer es cambiar el color ahora por ahí vos me estás preguntando profe pero me gustaría este color pero me gustaría algo más grueso como hago bueno cambia saca fíjate que estos son los trazos estos estas líneas que aparecen aquí es el grosor de los trazos fíjate acá está va a ser mucho más grueso y ésta será muchísimo más grueso acordate puedes cambiar el color utilizando la paleta de colores que tienes allá abajo es mira es tan sencillo como esto ahora vamos a hacer un clic en esta herramienta que tenemos aquí y fíjate que te permite hacer un círculo inclusive te doy un truquito aquí vamos a cambiar el tamaño del grosor del círculo y vamos a poner ahí fíjate que quedó como un óvalo o como un huevo o querés que esto sea un círculo perfecto entonces para eso vas a utilizar la tecla shift s i h f t shift o si no la flechita que va hacia arriba es la que te permite hacer un círculo perfecto vendría no sale ni un óvalo ni un huevo queda perfecto lo viste si o no ahí está mira perfecto 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 ahora esto después tenés el cuadrado en el cuadrado haces un clic ahí y automáticamente también podéis utilizar la tecla shift para tener un cuadrado perfecto todos los lados iguales y si no puedes hacer un rectángulo para arriba o para abajo y hasta aquí estamos bien los triángulos también tiene la misma forma un triángulo más chiquito un triángulo más grande y yo puedo ir comparando el triángulo para el lugar donde yo quiera o para arriba o para abajo pero vos dirás el triángulo siempre está para abajo si yo quiero el triángulo de la punta para arriba como hago para moverlo como hago para girarlo hago un clic acá en esta herramienta entonces hacer un clic acá eso puedo girar automáticamente el objeto para el lugar donde yo quiera se va entendiendo ahora la pregunta del millón dónde está la goma dónde está la goma porque todo esto que está acá no lo quiero entonces cómo hago para poner la goma tenemos la tijerita en este caso sea un clic en la tijerita fíjate automáticamente es como que voy cortando básicamente todo lo que yo dibujé entonces eso cumple la acción de una goma fíjate corta todo todo lo que yo dibujé inclusive nuestro personaje es eliminado por la tijerita se va entendiendo hasta aquí bueno mira tengo un truquito para pasar si yo acá tengo un triángulo este triángulo por ejemplo o un objeto vamos a hacer una figura así hay por ejemplo y a esto yo lo quiero pintar de qué color por ejemplo de marrón selecciono y bueno ponele que haya dibujado una cara o que haya dibujado algo que yo quiera duplicar me llevo mucho tiempo que lo tengo que hacer de vuelta parece un dedo no si lo miras ahí vamos a pintarlo a ver de acá de naranja para simular como que es un dedo tirándote uno cae bueno en el caso de que vos digas bueno pero yo quiero este dedo otra vez que lo tengo que dibujar no me va a salir tan bien como la primera vez entonces qué es lo que puedo hacer es clonar lo como clonar lo hacer un clon de ese mismo objeto y cómo será eso acá hay una herramienta que se haga un clic sobre la herramienta y nuevamente clic aquí sobre ese objeto vas a notar ahora que ese objeto es duplicado no lo entendiste va de vuelta mira clic en la herramienta clic en el objeto que quiero duplicar y ahora ya tengo el otro objeto que quiero y después ese objeto no puedo girar le puedo cambiar el color sigue agarrando tachita pintura simplemente tanto como eso y aquí por ejemplo le podés poner el nombre que vos quieras por ejemplo no sé dedo por poner algo y le pongo clic en ok y automáticamente ahora en nuestro escenario de scratch junior ya tenemos una figura pero esta figura está creada por nosotros después a esa figura la vamos a poder animar le vamos a poder poner un montón de cosas más porque inclusive vos mismo podés crear tu propio personaje aquel presionaje guerrero aquel presionaje no sé un músico un instrumento musical algún superhéroe o un personaje de terror lo que vos quieras lo que tu mente imagínese ese va a ser el personaje pero elaborado por vos creado por vos porque recordar lo que siempre te digo vos aquí en scratch junior sos el protagonista de crear tu propia historia así que sin más nada que decirte nos vemos en la próxima clase y a seguir practicando con scratch junior porque tenemos un montón de cosas más para enseñarte y nos vemos en la próxima clase en el próximo vídeo tutorial nos vemos chau 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 chau